El volcán Cumbre Vieja inició su 39 día de erupción, que se caracteriza por una gran actividad y sucesivos colapsos del cono que provocan su continua remodelación. El levantamiento del suelo cerca del centro explosivo en 10 centímetros y la elevada emisión de dióxido de azufre, 4800 toneladas según la última medición, indican que el fin de la erupción no es inminente. Los científicos están vigilando la dirección y el progreso de los flujos de lava que fluyen hacia el oeste. La deformación del suelo en la zona de erupción del volcán Cumbre Vieja puede deberse al aumento del flujo de magma en las zonas superficiales y puede anunciar la apertura o el cierre de un punto de emisión. La isla sigue registrando decenas de terremotos diarios, el último con una magnitud superior a los 4 grados se registró el miércoles centrado en el municipio de Fuencaliente. El pasado fin de semana se produjo el mayor terremoto desde el inicio de esta crisis volcánica, de magnitud 4,9, con una intensidad máxima de 7, y ampliamente sentido en toda la palma. Las coladas cubren ya 908 hectáreas de terreno y han destruido 2.162 edificaciones, según el programa europeo Coupérnicas.